Vos hermosos pimpollins son GG Gamer Galega. En esta ocasión traemos el juego de todo Scramble, el capítulo de la ruta de Akane Osaka. Pues bueno, si al final el vídeo os gusta, ya sabéis, dar like y compartir y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Y bueno, la verdad es que ya se está acabando este juego, bueno, esta ruta, y me va a dejar bastante intrigada. Apareció la víbora y parece ser que hizo sus movimientos y la lió bien. Así que vamos a ver si ya por fin se solucionan las cosas. La pobre protagonista deja de llorar, porque la pobre no ha podido parar de llorar desde que se ha liado, y Akane ya lo explica todo y se queda todo sacado. Porque no me gusta verla sufrir, la verdad. Pues bueno, vamos a ver qué tal. Vamos allá. Capítulo 10 Estoy recargada en una banca del parque. Siento que voy a vomitar. Oye, espera, no vayas a vomitar en mi espalda. Mientras me cargaba en su espalda, le pedí que descansáramos en el parque. Iré por algo de agua. Él me sentó en una banca y corrió a traer agua. Cerré lentamente mis ojos mientras lo veía correr. Ella no tenía que haber llamado a Akane-kun. Me enfadé un poco con Ana, pero él vino al final. Estaba un poco sorprendida. Akane-kun ha estado actuando raro últimamente. Nunca pensé que me recogería estando yo así. Creo que entiendo lo que Itsuki me contó sobre Akane, pero no puedo tranquilizarme cuando pienso en esa chica. Bueno, supongo que debe ser amabilidad, ya que vino por mí. Entonces me sorprendí cuando algo frío tocó mi mejilla. Cuando abrí los ojos, Akane estaba de pie con una botella de agua. No te duermas aquí. No lo estaba. Me hiciste ir a por agua y te duermes, ¿eh? Él me aventó la botella de agua y se dejó caer a mi lado. Oye, no la avientes. Oye, tienes algo de comida en tu cara. ¿Eh? ¿En serio? Me limpié toda la cara apresuradamente. Estoy mintiendo. ¿No tienes un pañuelo o algo así? ¿Qué? ¿Una mentira? ¿Estabas mintiendo? Miré perpleja, Akane. Akane me miró y dijo, idiota. Ah, por supuesto que tengo un pañuelo. Entonces úsalo. No te limpies la cara con tu mano como un chico. No quiero que alguien que odia a las chicas como tú me diga qué hacer. Nos miramos mutuamente como ayer. Por ese motivo no consigues un novio. Bueno, es asombroso que tú tengas novia a pesar de que odias a las chicas. Todavía sigues con eso. También tú. Grité y me levanté. Entonces me sentí mal de nuevo. Cubrí mi boca con el pañuelo. Eres una idiota. Akane-kun me miró sorprendido. Él me quitó la botella de la mano y removió la tapa. Aquí tienes, bébela. Akane me miró mientras me daba la botella. Oh, gracias. Le di un trago de agua para esconder mi vergüenza ante su repentina mirada. Quiero tranquilizar a mi corazón. Oye, no la bebas tan rápido. Eres idiota. ¿Qué debemos decir? Tengo sed. Quiero una soda de cola. ¿Quieres beber también? Oh, la última opción es muy interesante. Ay, ¿qué debemos decirle? Le voy a decir la tercera. Oh, ¿también quieres beber, Akane-kun? Le di la botella a Akane. ¿Segura? Ay, se ha puesto colorado. Si es que ya lo sabía yo. Sí, creo que ya tuve suficiente. Bien, oye, está casi vacía. Esto no me lo esperaba. ¿Qué? Creí haber dejado suficiente. Solo un poco. Sabes que la compré para ti, ¿no? Akane se enfadó un poco y dijo, ve a conseguirme una nueva ahora. Oye, me siento mal, ¿recuerdas? Le dije gritada. Mal, solo comiste demasiado. Akane se burló de mí con una mirada sorprendida. Oye, no me molestes. Soy tu hermana mayor. Hermana mayor, ¿tú? ¿Quién más? Me cansé. Nunca te consideré como una hermana. Akane murmuró. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Tú, tú nunca me consideraste como una hermana. Lo escuchaste. Akane pateó una pequeña piedra que estaba cerca de su pie. ¿Eso qué significa? Bueno, vayamos a casa ya que está oscureciendo. Itsuki debe estar preocupado. No puedo siquiera ser su hermana. Creo que me he esforzado duro para ser una hermana desde que me mudé. Akane no me hablaba al inicio. Por eso me alegré cuando al fin comenzó a hablarme. Me sorprendí cuando me enteré sobre su novia. Me sentí celosa, pero creo que debo estar feliz por él como una hermana. Pero... Akane nunca me consideró su hermana, después de todo. Me quedé mirando a la nada, pero Akane Kun me ignoró y comenzó a caminar. Akane ya se encontraba lejos cuando reaccioné. Él me estaba gritando. Mueve esos malditos pies. No. Me senté después de susurrar. ¿Qué? ¿Te sientes mal de nuevo? Akane regresó a mí mientras se quejaba. No me siento enferma. ¿Entonces qué tienes? Yo no iré a casa. Bajé la mirada y dije eso. ¿No irás a casa? ¿Qué estás diciendo? Porque no soy tu hermana, ¿cierto? ¿Qué? No soy tu hermana, entonces ¿cómo puedo regresar a casa contigo? ¿Qué estás diciendo? Solo vayamos a casa. Akane se gritó y trató de arrastrarme a casa. No, no iré a casa. Para ya, a quién le importa eso. ¿A quién le importa? Eres tan cruel, Akane Kun. No quería llorar, pero no pude evitarlo. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué estás enfadada? No estoy enfadada. Sí, sí lo estás. Estás llorando. Me me enfada que me moleste. ¡Idiota! Salí huyendo después de haber dicho eso. Oye, ¿por qué soy un idiota? Oye, no huyas. Te sentirás mal de nuevo. ¿Cómo puedo considerarla una hermana? Akane trató de perseguirme, pero él nunca me alcanzó. Porque justo entonces... ¡Akanekun! Alguien detuvo a Akane. Saori, ¿por qué estás aquí? ¿Qué coincidencia encontrarnos por aquí? ¿Coincidencia? Oye, la estabas siguiendo de nuevo. ¿Y por qué luces tan aterrador? Es una coincidencia. Saori trató de poner sus brazos alrededor del cuello de Akane. Oye, basta. Akane empujó sus brazos. Saori miró a Akane con ojos fríos. Akane, ¿ella te gusta? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Akane miró disgustado a Saori. Ella es tu... Ella es tu hermanastra, ¿cierto? ¿Y qué? Quieres hablar con ella porque te gusta, ¿no? ¿Hablar con ella? Akane se molestó un poco y miró a Saori. Pensé que odiabas a las chicas. Odio a las chicas como tú. Akane le gritó a Saori y el rostro de ella se puso rojo. Nunca me rendiré, Akane. No te dejaré estar con esa chica, nunca. Akane dio un gran suspiro y miró a Saori y le dijo. Oye, ya te lo dije en la mañana, pero no le pongas ni una sola mano encima. Akane. Sé que tú le has estado haciendo cosas, todas esas cosas a ella. Eso... Los ojos fríos y sus palabras atravesaron el corazón de Saori. Saori observó a Akane alejarse con los ojos llenos de lágrimas. Me levanté más temprano de lo normal. No quiero que nadie se dé cuenta que lloré. Pensé que debía hacer el desayuno y los eventos de todos antes de que despertaran. Pero la luz de la cocina está encendida. Oh, ¿quién podría estar despierto tan temprano? Cuando me asomé a la cocina, vi... ¿Akaneku? Cubrí mi boca para no gritar. ¿Por qué está él ahí? Me pregunto qué está haciendo en la cocina, pero... No sé cómo podré hablar con él. ¿Qué debería hacer? Traté de imaginar la situación en mi cabeza. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Entrar a la cocina y disculparme? ¿Entrar a la cocina como si nada? ¿O entrar a la cocina e ignorarlo? Pues la verdad es que yo creo que disculparse, aunque siendo como es Akane, nos soltará alguna bordería. Es que si no nos suelta una bordería... Yokun no es Yokun. Pues bueno, la primera opción. Aunque yo creo que saldrá mal. Hay que intentarlo. Vamos a ver qué pasa aquí. Entré a la cocina para disculparme con Akane. Me di cuenta que nunca le agradecí por haber ido por mí. Disculpa lo de ayer, Akane-kun, también. Akane-kun habló antes de que yo pudiera continuar. Oye, ¿tienes alguna idea de lo preocupado que estaba? Akane-kun... Me sentí feliz y culpable a la vez, pero... Solo bromeaba. No está. Estuve para nada preocupado por ti. Akane respondió con eso. Tengo curiosidad, pero es mejor que regrese. Cuando estaba regresando a mi habitación... ¡Ah! Me levanté temprano debido a la práctica matitina de hoy. Akane comenzó a hablar de repente. Estaba hablando solo, pero es muy fuerte. Traté de no reírme y lo escuché. No puedo evitar que mi estómago gruña, así que me he preparado algo de comer. Soy un genio por ser capaz de hacer unos almuerzos tan buenos. Soy mucho mejor que ella. Akane está hablando solo. Tú siempre te comes todo lo que preparo. No pude evitar hacer ese comentario en mi mente. Entonces la puerta se abrió y Akane apareció. Encontré una rata. ¡Uah! Lo siento. Me asusté y regresé a mi habitación. Cielos, pensé que se detendría mi corazón. No puedo creer que me dijera rata. ¡Uah! Él siempre me hace enojar. Me molesté y no pude tranquilizarme. Normalmente regreso a casa con Anna-chan, pero hoy no. El profesor le pidió a Anna-chan que se quedara por algo, cuando ella estaba a punto de irse. Lo siento, gamer. Está bien, puedo regresar sola. Comencé a caminar desde la escuela. Después de un rato, alguien me llamó y me di la vuelta. Gamer-san, ¿cierto? Era la chica que abrazó a Akane en aquella ocasión. Quiero hablar un momento contigo. Uy, qué cara de víborapones. Estoy demasiado sorprendida como para responderle. ¿Por qué sabe ella mi nombre? Saori parecía divertida por mi confusión y siguió hablando. ¿Te gusta Akane, cierto? ¿Eh? No me digas que te gusta como un hermano. No sé por qué ella me pregunta algo así. ¿No es ella la novia de Akane-kun? Saori siguió hablando mientras yo estaba en silencio. Lucía es bastante contenta cuando Akane te cargaba en su espalda. Estoy enfadada y sorprendida. Su forma de hablar me asusta un poco. Ella habla como si hubiese estado con nosotros. ¿Le habrá contado a Akane-kun? Mi mente está en blanco y ella repentinamente dijo. ¡Oye, ven aquí! Saori sujetó mi brazo y me llevó lejos, donde nadie pudiese vernos. Y bueno, la historia parece que se va acabando. Ya está aquí el capítulo 10. Espero que Saori no haga algo de lo que se vaya a arrepentir después. Porque si se la llevó a un sitio donde no había nadie, me da muy mala espina. Pues bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dar like y compartir. Y suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suba. Muchísimas gracias por ver. ¡Hermosos Pimpollins de Icalobo!